Bueno, transforma de complejo a incomplejo, viceversa. 25.614 segundos. Para pasar la hora de minutos y segundos, lo que se hace es dividir entre 60. Para ver cuántos minutos son. 4, 16, 161, 2, 120, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 8, 10, 8, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 14, 14. Estos son los segundos, ¿vale? Estos son minutos y para agruparlos en horas, lo divido entre 60. 7 por 60, 920, me sobran 6. Estos son minutos y estos son horas. Estoy poniendo esto y me lo vené. Segundo, minuto y hora. Entonces serían 7 horas, 6 minutos, 54 segundos. ¿Vale? 145,25 minutos. Esto te va a servir para lo de las horas, ¿sí? Vamos a ver, lo tengo que pasar a horas, minutos y segundos. Yo es que lo pasaría a segundo, ¿vale? Primero me lo haría lo mismo de antes. 145,25. Por 60, sería 0. 6 por 5, 30. Me llevo 3. 15, me llevo 1. 530, me llevo 3. 5, 30. Sería, con las dos cobas aquí, 8.715 segundos. ¿Vale? 8.715 lo divido entre 60. 1. Esto me va a dar 145. Me cabe a 1, me sobran 27. 4 por 60, 240, 31, 315. 5, 20. Me sobran 15. Es 15 segundos. 145 minutos. Lo agrupo en horas. Entonces, 60 son 2 horas. 120 me sobran 25. Serían 2 horas, 25 minutos, 15 segundos. Otra manera de hacerlo es, tengo 0.25 minutos, para pasarlo a segundo lo multiplico por, por 60 y me da 15 segundos, que es lo que me sale aquí. ¿Vale? Pero yo veo esta manera más trabajosa, sería esta operación, 15 segundos y esta operación pasa abierta, son 2 horas, 25 minutos. ¿Vale? Pero como lo vas a tener que saber hacer de las dos maneras, yo te lo explico de las dos maneras. La manera bruta, si es multiplicar por 60, tenés segundos. Y ahora que tienes los segundos, haces lo que ya sabes. O una manera más inteligente, que es, dividir. 145 entre 60, son 2. 2 por 60, 120. Me sobran 25, que serían 2 horas, 25 minutos, 15 segundos. Cualquier manera va. Pero si te vas a liar mucho, salgo así. ¿Vale? Lo pasa todo a segundo y luego ya, como de segundo ya sabes, lo pasa lo que tú quieras. 3 horas y 18 minutos. Sería pasarlo a... A segundos, ¿no? Sería 3 horas. Una hora tiene 3.600 segundos. Y 18 minutos, cada minuto tiene 60 segundos. Sería 3 por 3.600, 10.800. Y 18 por 60, 1.800. Más 10.800, serían 11.800 segundos. Ahora, 8 grados, 17 minutos, 25 segundos. Vamos a suponer que lo quiero pasar a segundos. Sería lo mismo. 8 por 1 grados, un grado, son 60 minutos, serían 3.600. Y 17 por 60. Y luego le sumaría los 25. ¿Vale? 8 por 3.600, es 28.800. 17 por 60. Es 1020. Y le sumo los 25. Y esto serían 28.800, más 1020, más 25. 29.845 segundos. Pero, igual te piden que lo pase a grado. En grado sería 8 grados, más. Para pasar los minutos a grado, se divide entre 60. Porque un grado tiene 60 minutos. Y va a pasar lo segundo a grado, lo divide entre 3.600. Porque un grado tiene 3.600 segundos. Te va a dar números decimales. Y yo... Es así lo quiero pasar a grado. ¿Vale? Como no sé lo que te van a pedir. Queda hasta el número decimales. 8,2902, 7,5. Serían grado. ¿Vale? Luego, 3,52 grados. 3,52 grados son 3 grados. Y ahora, 0,52 grados. ¿Cómo lo paso yo a minuto y segundo? Si yo multiplico por 60. Saco un minuto. 0,52 por 60. Son 31,2 minutos. Entonces, me quedo con los minutos. 31 serían minutos. Y luego, el resto que me queda, que es 0,2. Los veros multiplicados por 60. 12, y estos serían segundos. ¿Vale? Serían 3 grados, 31 minutos, 12 segundos. 965,75 minutos. 965,75 minutos. Y me sobran 5 minutos. ¿Vale? Entonces, serían 16 grados, 5 minutos. Y ahora, el 0,75 minutos ese, ¿cuántos segundos son? Pues hago, 0,75 por 60. Y esto me da 45. 45 segundos. ¿Vale? Entonces, lo que yo lo dividí por un lado, los minutos. Lo paso a horas en minutos, o grados en minutos. Y luego, la parte decimal, la paso a segundos. ¿Vale? 128 minutos, 45 segundos. Es demasiado fácil. Multiplica 128 por 60 y le suma 45. Y 1,25 minutos. Es divertido, pero es como este. ¿Vale? 1,25 minutos. Lo que hago es multiplicarlo por 60. O sea, ¿cuántos segundos son? 75 segundos. Me quimi.